La razón por la cual el rey Felipe podría enemistarse con Pablo Urdangarín. El jefe del estado no le perdona un gesto. La pésima relación entre el rey Felipe y Cataluña está más tensa y viva que nunca, pues ahora tiene un nuevo involucrado que ha quedado en el medio de la disputa. Se trata de Pablo Urdangarín, el hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Mientras el jefe del estado evita pasear públicamente por las calles de Barcelona, y ha demostrado su falta de neutralidad en el conflicto independentista, su sobrino, Pablo Urdangarín, comienza a dar muestras tímidas pero significativas de su postura política. El hijo de la infanta Cristina no solo nació en tierras catalanas, sino que se destaca como una de las mayores promesas del Barcelona en el balonmano. El joven intenta remediar algunos errores cometidos por falta de asesoría y, mientras en el pasado daba entrevistas en castellano y no en catalán, ahora elige la segunda equipación para jugar con su equipo. Pablo Urdangarín se deja ver vistiendo la camiseta amarilla con cuatro barras del Barça, mostrando con orgullo la catalanidad que lo acompaña desde el momento de su nacimiento. Esta postura habría enfurecido al rey, tal como lo informa el medio El Nacional. Estos pequeños gestos políticos no han pasado inadvertidos en Zarzuela, y al hecho de utilizar una camiseta con los colores de la bandera de Cataluña se le suma la actitud de Pablo de levantar un cartel en contra de la guerra que se desarrolla actualmente en Ucrania. Fue en el quincuagésimo aniversario del balonmano en el Palau, cuando todo el plantel del Barcelona posó con una enorme pancarta que pedía el fin de la guerra. Pablo se posicionó primero, yendo en contra del discurso de la fría neutralidad que planea el rey Felipe. Pablo se posicionó primero, yendo en contra del discurso de la barra de Cataluña, yendo en contra del discurso de la barra de Cataluña. Pablo se posicionó primero, yendo en contra del discurso de la barra de Cataluña.